Si tú indagas un poquito en todo lo que hizo y dijo, realmente pone a la mujer en un lugar no tan especial y tan único que en su momento, en su contexto histórico en ese momento, no se le daba para nada. Entonces Jesús realmente fue como un rebelde ahí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial desde el estudio de Radio Encuentro. Yo soy Mateus y aquí estamos una vez más con otro episodio de este podcast, conociendo a gente que nos tiene cosas interesantes para contar. Y hoy contamos con una nueva invitada desde Alicante. Es Mafe. Hola, Mafe, ¿qué tal? Hola, Mateus, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Genial poder contar contigo aquí en el podcast. No, de verdad que es un privilegio que me puedas invitar a un podcast tan guay. Muchas gracias y bueno, nosotros lo que queríamos comentar es que cada episodio hablamos con diferentes personas. Cada uno cuenta sus experiencias en su vida y a algunas a lo mejor a la gente les sorprende, a otros a lo mejor no les suena tan diferente de lo que viven. Muchos se sienten identificados y en tu caso quizás para los días de hoy, tu experiencia en los últimos años quizás huye un poco de lo que ha sido la norma en los últimos años, ¿no? Porque has tenido un hijo y quizás yendo un poco contracorriente de lo que hoy en día se lleva, por así decirlo, ¿no? Has decidido incluso dedicar tiempo a cuidar de él, a poder acompañarlo en esa primera fase de su infancia. ¿Cómo es para ti esa experiencia, no? De haber sido madre, de ser madre, siendo una madre 20añera, ¿no? Y que quizás muchas mujeres esperan para después. ¿Cómo ha sido ese recorrido hasta ahora? Bueno, pues la verdad es que ha sido una aventura total, con altos y bajos, pero sobre todo trascendental. Ha sido, ha marcado un antes y un después en mi vida 100%. Y bueno, sí, la verdad es que también, por otro lado, ha sido en cuanto a la sociedad un poco una experiencia solitaria. Porque como has dicho, tengo 24 años. Ninguna de mis amigas de la juventud o de la adolescencia pues tiene hijos. Hay alguna por ahí que se ha casado ahora, recién. Y bueno, pues en la maternidad para mí es súper importante hacer como que tribu, ¿no? Entre otras madres también, ¿no? Porque es fundamental para la crianza. Y bueno, pues ha sido un poco solitario por ese lado. Pero gracias a Dios me ha apoyado mucho mi esposo, obviamente, de mi hermana, que también es madre, de mi madre. Y gracias a todo esto, gracias también a Dios que me sostiene como piedra en mi vida, pues está siendo una experiencia preciosa. Quizás hoy en día, con el contexto en el que vivimos, quizás hay algunos desafíos que son diferentes de los de antes, ¿no? Para ti, ¿cuál ha sido así uno de los desafíos más importantes que has enfrentado? Te podría hablar de bastantes desafíos, ¿no? Pero yo creo que uno de ellos, bueno, es un cliché, pero no deja de ser menos cierto, que es el no dormir o dormir poco, ¿no? Que eso, pues poco se habla realmente, siempre como que te dicen, ay, prepárate para no dormir, lo que sea, ¿no? Pero, y yo siempre me había concienciado, vale, voy a dormir poco, pero no me había dado cuenta de lo difícil que era después enfrentarte a un día entero, sin haber dormido, un día entero que tienes que jugar, que tienes que hacer comidas, que tienes que dar peta, que tienes que estar ahí presente a tu hijo, porque si te distraes o lo que sea, le puede pasar algo, entonces, realmente eso es un desafío real, no aprender a acostumbrarte a esta nueva vida en la que se duerme poco, pues la verdad es que se duerme poco, pero, oye, la verdad es que te acostumbras al final y puedes sobrellevarlo, ¿vale? Tampoco es algo muy imposible. Y también otro desafío, diría yo, que ha sido, pues, los opinólogos, que se llaman por ahí así, los opinólogos, ¿no? Que son personas que, que con sus opiniones, quizás, pues, se emiten un juicio, ¿no? Aunque sea un poco pasivo-agresivo, pero que te hace sentir mal como madre, ¿no? Entonces, sobre todo, suele venir, pues, de personas, uno, o que no tienen ni idea, que no son padres directamente, o dos, de personas que han sido padres, pero hace mucho tiempo y quizás se les ha olvidado un poquito lo difícil que es, pues, sobrellevar cada día, ¿no? Y la carga mental y física que supone, ¿no? Porque la verdad es que los humanos somos así, nos olvidamos nuestro dolor y sufrimiento cuando ya lo hemos atravesado, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ha sido complicado y ha sido un desafío y que lo sigue siendo, ¿no? Y, bueno, y también, pues, el desafío de, de aterrizándolo un poquito, ¿no?, ya de cada día, ¿no? De simplemente pensar, ¿qué hago hoy con mi hijo? No sé, una actividad o cómo el tiempo parece que no pasa a veces, ¿no? Y tienes que seguir haciendo cosas y distrayéndolo, ¿no? Y, 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 y ya, eh, para hacerlo un poquito más profundo también, desafío de, de estar bien, o sea, O sea, la verdad es que el, la sociedad no te alaba como madre, por decirlo así, no, no, no te, como que no ve tu, la importancia de lo que estás haciendo, o no te, no te lo, no lo valora realmente, ¿vale? Entonces, tienes que, que estar realmente, por lo menos en mi caso, ¿no? Que yo, pues, creo fielmente en Dios y en el Evangelio, en el que yo tengo que estar muy segura de que Jesús lo está viendo Y Jesús, de alguna forma, eh, lo va a recompensar, ¿no?, en algún momento, eh, para mí eso, pues, también ha sido un desafío, ¿no?, Que, darme cuenta que la gente, pues, no, no ve, ¿no?, tú, las cosas que estás haciendo, pero, bueno, Dios lo ve, Jesús lo ve, y para mí eso es suficiente Y mencionabas, ¿no?, el tema de que, a lo mejor, la sociedad no te apoya, ¿no?, y hoy en día casi que se incentiva como casi que una norma, ¿no?, El primero, hacer un montón de cosas y luego ya pensar, a lo mejor, en tener hijos, pero, a lo mejor, una cosa no quita la otra, ¿no?, no está mal, A lo mejor esperar más, eh, pero tampoco está mal tener hijos, eh, antes, de hecho, bueno, van pasando los años, las décadas Y cada vez, eh, los padres tienen a sus hijos con mayor edad, eh, pero, como que hoy en día hay esa presión de que, eh, tienes que, eh, asentar un montón de otras cosas Y, eh, y algunos incluso dicen, bueno, es que con la vida que llevo, igual, ni siquiera voy a, voy a pensar en tener hijos Y, y a lo mejor, no sé si has escuchado alguna crítica en ese sentido, ¿no?, alguien que quizás dijera, vaya tela, ya tan joven Y, igual, deberías esperar hasta los, casi los cuarenta, ¿no?, para, para ser madre Primero, hazte una carrera, eh, sácate máster, doctorado, crece en tu empresa, abre un negocio y luego ya pensar en la familia Para ti, ¿cómo, cómo es ese, esa dinámica, no?, enfrentar ese tipo de, de pensamiento que hay hoy en día Ah, mira, a mí me da mucha rabia, porque, porque, tú no sabes las veces que a mí me han dicho, pero, tienes un hijo, pero, ¿cuántos años tienes? Y yo, veinticuatro, ¡qué joven, madre mía! O sea, si eso le diéramos la vuelta Y yo, por ejemplo, imagínate que yo, a una madre de treinta y seis años, me dice que acaba de ser madre Y yo le digo, ¡ay, qué vieja! Acabas de ser madre Imagínate lo duro que sería para esa persona y para la sociedad, qué mal lo vería que yo dijera un comentario así, ¿no?, que es terrible Pues yo le doy la vuelta y es lo mismo para mí, o sea, que a mí, alguien me diga, ¡ay, pero qué joven! Como con desprecio, como, madre mía, todo lo que te has perdido, es realmente algo que tenemos que dejar de normalizar totalmente Porque, o sea, realmente incluso la ciencia avala de que el mejor periodo para la mujer, la edad fértil para la mujer Es de veinticinco a treinta años, o sea, y eso, que algunos te dicen veintitrés, veinti... ¿sabes? O sea, como que realmente, naturalmente, tu cuerpo, el mejor momento para ser madre es en tus veintes, ¿vale? Y después incluso vienen ya algunos riesgos y tal, entonces, realmente, pues sí, la verdad es que el mundo y la sociedad Nos pone un poco difícil a las madres jóvenes en cuanto, pues, a la sorbencia económica o lo que sea Para ser madre, sí, pero si tú puedes, pues oye, ¿por qué no? Y además, realmente, Mateus, yo antes tenía también este pensamiento de, jolín, es que para ser madre Tienes que tener todo ya hecho básicamente en la vida, tus estudios Tú tienes que tener ya tu casa comprada, tienes que tener un montón de ya como que estabilidad económica Oye, cuando viene un niño, lo único que necesita es el cuerpo de la madre Y el alimento que se lo puedes dar tú por medio de tus pechos o con fórmula, ¿vale? Pero realmente es lo único que necesita, o sea, no necesita todo lo que la sociedad viene y te dice que necesita Que si una cuna que esté por allá, que si un montón de juguetes, que si la maca de no sé qué, que si... No, realmente yo caí en eso y compré un montón de cosas, me regalaron un montón de cosas así No usé nada, porque lo único que necesita un bebé que Dios te da es a la madre y el apoyo del padre también Entonces, realmente para eso no se necesita tener 3.000 euros al mes No se necesita tener una carrera, no se necesita... ¡No! Y yo estoy estudiando ahora mismo y soy madre a tiempo completo, o sea, que sí se puede, sí se puede Y una palabra que se usa mucho hoy en día y que, de hecho, bueno, en tus redes sociales has comentado algo así, ¿no? Que es la palabra de empoderamiento, ¿no? Y se habla mucho del empoderamiento femenino Y a veces, a mí particularmente me da la impresión de que se habla mucho de que la mujer pueda tener su iniciativa y tomar sus decisiones Pero luego cuando algunas mujeres toman ciertas decisiones, se les critica porque dicen Bueno, es que has tomado esa decisión bajo la influencia de... o bajo la presión de no sé quién O bajo la determinación de un sistema o de unas creencias Y ahí viene cuando conectamos, y siempre lo hacemos aquí en Real Talk Conectamos con el tema de la fe y en tu caso eres cristiana, como has dicho Seguidora de Jesús y tienes fe en Dios Y no sé si a lo mejor alguna vez alguien te ha dicho algo en ese sentido, ¿no? Que a lo mejor, bueno, das énfasis en la familia porque eres cristiana O a lo mejor has decidido tener un bebé siendo más joven porque tu religión te lo impone, ¿no? Hay gente que piensa que es así Ah, pues sí, la verdad es que para qué mentirte, sí Pero a mí me parece muy curioso porque yo diría que incluso en personas que hemos crecido Como que desde pequeños en la iglesia, ¿no? Y todo eso, incluso yo creo que se da el fenómeno rebote, o sea, al contrario Yo he visto muchas personas, ¿no? Que han crecido en ambientes en la iglesia Hijos de pastores incluso Que le han inculcado tanto el esto de casarse joven Como que lo ha visto tanto o tal Que llega un momento como que de alguna forma se hastían o se hartan Y se van al otro extremo, ¿no? De no, no me quiero casar, no quiero tener hijos, ¿no? Entonces realmente se dan ambas cosas Entonces no podemos poner una regla sobre las familias cristianas Como que, ah, como tú vienes a una familia cristiana entonces vas a... No, porque yo he visto realmente un montón de casos de distintos Yo creo realmente, yo en mi adolescencia Yo decía que no me importaba si tenía hijos o no O sea, yo que yo realmente no Nunca he sido como que una persona muy maternal Como que veía un bebé, por ejemplo Y, ah, a ver, vamos a... No, la verdad que no A mí lo que me puso el deseo y el anhelo en mi corazón de ser madre Fue el amor hacia mi esposo Y fue ver la familia tan precisa que podíamos crear, ¿no? Porque se fundamentaba en el amor a Cristo y a mi esposo, ¿no? Entonces cuando tú amas tanto a tu esposo o tu esposa Como que te nace un deseo, ¿no? Que yo creo que lo pone Dios Que es, oye, pues formemos una familia Como que hagamos tangible este amor, ¿no? Que tenemos Y yo no creo que esté relacionado con Realmente con el cristianismo No Pero sí, he recibido He recibido muchos comentarios así, ¿no? También he recibido comentarios Como lo que comentabas antes, ¿no? De personas que Que se... Dicen que son feministas, ¿no? Chicas que son feministas Pero, mira, te cuento algo súper curioso que me pasó una vez Que fue que yo en mis historias Puse un vídeo de mi hijo, de mi bebé, ¿no? Y puse Día de madre e hijo mientras papá juega al fútbol, ¿vale? Madre mía, la que lié Porque un montón de seguidoras cristianas Me empezaron a decir Pero, ¿cómo es posible que tú estés con el hijo? Y tu esposo esté jugando el fútbol Como que Te lo ha impuesto tu esposo, ¿sabes? Como que él está ahí divirtiéndote Y tú ahí en tu casa Con tu hijo como Y yo de ahí saqué muchas conclusiones Uno, la gente piensa Que lo contrario de la diversión Es quedarte en casa con tu hijo, ¿no? Y segundo, piensan Que si yo estoy en mi casa Es porque mi marido me lo he impuesto Y no porque yo lo he elegido libremente, ¿no? Y eso de verdad que A mí Me puso muy triste Porque realmente ahí me di cuenta Como, oye, el feminismo Por lo menos el feminismo Con el que yo me he topado, ¿no? De la maternidad Realmente No en discurso Pero realmente en hechos Ve la maternidad como lo contrario A ser una mujer empoderada Y ver quedarte en casa Como que te lo han impuesto Y no existe para ellas Mujer que pueda haber elegido eso Desde el amor Y desde el gozo Y la paz No Entonces es muy triste Para mí es realmente muy, muy triste Y yo siempre digo Que el feminismo tiene una deuda Con la maternidad Porque realmente tú En todo lo que Tú ves realmente Todo lo que luchan ellas Nos incluyen a las madres Muy poco Realmente súper poco Y oye Y las madres somos Realmente el futuro Del feminismo Si lo ves así Porque estamos criando A la generación A la nueva generación Que en algún momento Pues van a ser las mujeres Y hombres Que creen un mundo de igualdad Entonces bueno Si no nos incluyen Pues es una pena Realmente Pensando precisamente En esa conexión Entre la fe La maternidad Dios La familia Y todo eso Que mucha gente A lo mejor ya ha creado Como una especie De prejuicio Acerca de Como los seguidores de Jesús Piensan acerca de la familia Y piensan acerca De criar hijos A lo mejor hay gente Que dice Bueno es que Si leemos la Biblia La Biblia te manda A hacer unas cosas Muy extrañas Pero claro Mucha gente dice Eso sin haberla leído Y sin haberla comprendido Y entonces te preguntaría ¿Qué es lo que realmente Dice Dios Acerca de la familia? ¿Qué es lo que Incluso extendiendo un poco más ¿Qué es lo que Dice Dios Realmente acerca De la mujer? Bueno realmente Jesús En todo momento Si tú Indagas un poquito En todo lo que hizo Y dijo Pues Realmente pone A la mujer En un lugar No tan especial Y tan único Que en su momento En su contexto histórico En ese momento No se le daba para nada Entonces Jesús Realmente fue Como Un rebelde ahí ¿No? Porque realmente Él sí puso En un lugar Muy 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 precioso A la mujer Y en cuanto A la familia Bueno nosotros Vemos en la Biblia Que desde el principio Dios nos mandó A casarnos Y a procrear A llenar la tierra A fructificarla ¿No? Entonces Yo creo que Eso no es simplemente Como que un mandato Como Haz esto Y punto Sino que va Mucho más en profundidad Con lo que te comentaba antes ¿No? Cuando tú amas mucho a alguien Es como que Es un deseo Casi instintivo El querer Como que Procrear Y Que luego Se ve Un poco nublado Por Bueno pues Por la sociedad En la que vivimos Por tantas cosas Que nos ha metido A la cabeza ¿No? Como que un poco Yo creo que nos Nos nublan Ese instinto ¿No? Pero Pero realmente Yo creo que Dios Lo ha puesto ahí Desde el comienzo Y Y bueno Realmente Yo me estoy leyendo Un libro Que se llama Maternidad redimida Que me parece Un librazo Porque más que Hablar Como que Sobre Puntualmente Lo que dice La Biblia Sobre la mujer Y Encontrar Como que A ver que dice La Biblia Sobre la maternidad A ver si encontramos Un versiculito Que podamos No Más bien Incluye El evangelio La profundidad Del evangelio Dentro de la maternidad O sea Como que No excluye El evangelio Y Lo transgresor Que es Y lo trascendental Que es No lo excluye De la maternidad Lo incluye En la maternidad No va buscando Como que Cosas puntuales Que incluir De la Biblia Que incluir En tu paternidad No, no, no Sino Oye Jesús vino A dar esta buena noticia A darnos salvación Este gran mensaje Realmente También es para las madres También es cuando estamos Cambiando un pañal También es cuando Estamos lavando Los platos ¿Sabes? Como que Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Porque Porque realmente Lo que te decía antes Tú te das cuenta Que las madres Por más Ordinarios Que sean nuestras tareas Del día a día Realmente Si las vivimos Como Jesús Nos mandó a vivirlas Se vuelven Extraordinarias ¿No? Y Y eso es algo Que me encanta Que me encanta De Jesús ¿No? Que él Incluso Todo lo ordinario Que hizo Lo vivió De tal forma Que lo hizo Extraordinario ¿No? Y nosotras También las madres Podemos hacer eso ¿No? Yo creo que Jesús También nos invita A hacer eso No solo a las madres A todo el mundo Pero las madres También estamos dentro ¿No? Y Y bueno Yo creo que Yo creo que La Biblia hace eso ¿No? Un poco En cuanto a la maternidad Pues El evangelio Se mete a la maternidad De lleno Como en cualquier otro Lugar de tu vida ¿No? En cualquier otra área De tu vida Pues muchas gracias Maffe Por estar con nosotros Ya nos vamos acercando Al final de este episodio Y antes de despedirnos Quería preguntarte Para alguien que quiere Seguirte en las redes sociales ¿Dónde te puede encontrar? ¿Cómo te puede buscar allí? Bueno pues Yo tengo un canal de YouTube Que se llama Maffe Romay Y mi Instagram También es Maffe Romay Maffe muchas gracias Una vez más Por haber estado con nosotros Y mucho ánimo Con esa Con esa etapa De cuidar De tu hijo De la maternidad Y ánimo también Con los estudios Y todos los demás Proyectos que tienes Muchas gracias Ha sido un privilegio Poder estar aquí Gracias también a ti Que nos sigues Que nos escuchas En diferentes plataformas De podcast O que quizás Nos ves en YouTube Ya lo sabes Esto es Real Talk Nos puedes seguir En diferentes redes sociales Y estamos también Abiertos a recibir Tus preguntas Tus comentarios Tus sugerencias Y te contestaremos Así que no lo dudes Ahí estaremos Para poder hablar contigo Así que muchas gracias Y te esperamos En el próximo episodio Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!